Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta 30 de mayo del 2017, estoy poniendo el día exacto, 30 de mayo del 2017 estabas tú en campaña para gobernador, ¿no te acuerdas qué estabas haciendo? No, no recuerdo Estabas en un evento aquí en Saltillo, acompañado de Andrés Manuel López Obrador cerrando tu campaña para gobernador, bueno, acompañado con él Ahí en el Palacio del Congreso, de las oficinas de los diputados Ah, no, en el Palacio del Congreso Y ahí estabas, porque estabas viendo los videos ahorita por redes sociales estabas tú al centro dando tu espíritu y discurso de que vamos a cambiar Entonces Andrés Manuel López Obrador era presidente Morena solamente Era presidente Morena Y él fue el que me invitó para candidato gobernador, le dije está difícil que gane, me conocen poco, pero yo lo que quiero es que tú seas presidente y mira qué bueno que logró ser presidente, pues para beneficio de México Quizás en algunos han tocado algunos callos, pues de grupos económicos Pero es necesario, la distribución de la riqueza está muy mal Unos cuantos tienen mucho y unos muchos tienen nada o poco Pero ¿sabes qué? Antes de seguir, yo te felicito por este programa de la plática con Memo Flores Y aparte Pásate el tequila porque ya se lo merece el interés Veo en ti la juventud, pero con experiencia Pásale doble tequila, me está diciendo joven y me está dando experiencia No, pero en la juventud con experiencia Gracias De la comunicación Este, me recuerdo a los grandes comunicadores Como Jacobo Sauloz, que en paz descanse Que resucitan en ti Junto con ahora este Joaquín López Obriga La verdad tienes una personalidad Y una, y un, ¿cómo te diría un feeling? Para dar la confianza en una entrevista Que se sienta el entrevistador, que se sienta en confianza Yo así me siento cuando yo platico contigo Como la vez que me entrevistaste en la calle Victoria Ahí, dos sillones ahí En lo que fuera En el hotel Coahuila que tumbaron Que ahí pues si va ahora va un banco Pero bueno, atrás de palacio Era tu primera entrevista como senador electo No, creo si era la primera Allá en Beto Urtado a lo mejor se acuerda yo, ¿no? Yo, según yo, era la primera Es tequilita Bueno, salute Salute mi memo Salud y salud por entrevistarme aquí, ¿verdad? Yo me estoy echando un carajillo No tomo normalmente Pero pues es la inauguración del programa Pues qué tenemos que hacer Bueno, hay que brindar A mí me invita a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador Dije, no, yo te ayudo ¿Tú se la pediste o te invitó? No, él me invitó Él te dijo, oye, Armando, lánzate Nada más, te voy a decir cómo fue A mí me habla Poncho Romo Mi amigo, el empresario Alfonso Romo de Monterrey Y me dijo, oye, Guadiana Llegó hoy en la tarde-noche Andrés Manuel Y queremos mañana tener un desayuno Pero quiere Andrés Manuel Si puedes estar en desayuno mañana Las nueve y media de eso Acá en el hípico Dije, era miércoles o jueves Sí, hombre, yo voy Dije, ¿qué quiere? No sé Dijo, pero quiere que estés tú Bueno, pues ya nos fuimos ¿Y ahí te lo ofreció? Y me pidió eso Y le dije, no, hombre Yo le entro Le dije, yo tampoco No, no, no No soy Juan Camanei Ni me siento Necesito mayor conocimiento De la población Para una candidatura De esa naturaleza Pero Pero yo le entro Y A mí me gustaría Que tú fueras presidente Ahora en el En el 18 En el otro año Pero eso te va a ayudar Porque pues yo lo voy a Voy a luchar por Morena Oye, Inge Y en el 2007 Pues decíamos que nadie Quería la candidatura a Morena Porque estaba muy canija Ganarla Tú mismo la sabías Te la jugaste, ¿no? Te apostaste Todos la quieren Y ahora resulta que todo el mundo La quiere Esa es la pregunta ¿Qué piensas de eso? Que ahora todo el mundo Quiere la candidatura a Morena Pues qué bueno Muchos que en ese 2017 No eran de Morena Muchos Muchos Yo Te puedo decir Andaban en contra Te puedo decir algo Andaban en contra en Morena Te puedo decir Todos los precandidatos de Morena No estaban en Morena En ese entonces Así es Yo renuncié al PRI En enero del 2012 Y le hicimos una vez Un evento Bueno, lo patrocinamos Y me invitaron Al presidio Inclusive Cuando Andrés Manuel En el 2012 Que andaba en campaña Ahí en el En este ¿Cómo se llama? Ahí pegaba Al don Artemio En el En el Vía Ferrer En el Vía Ferrer En el Salón Grande Ajá Fueron ahí como 800 o mil gentes Un convivio Dije No hombre Yo lo patrocino Y aparte otro amigo Darío Darío Martínez Que es de Monclo Y que tiene una Concretera aquí Darío y yo Y patrocinamos eso Para Andrés Manuel Pero antes dije yo Voy a patrocinar eso Una semana antes Y se la renuncia Es más Lo puedes corroborar Con Pedro Fuentes Él le Lo encargué Y le dije Voy a ir a México Llévate al Comité Cultivo Nacional La renuncia Y lo vamos a llevar Ahorita al Comité Directivo Estatal Y ahí tengo los sellos Y todo De renuncia Una semana antes De ese 2012 Al PRI Claro yo no estaba En actividad En la política Tampoco Pero pertenecía Al PRI ¿Qué diferencias ves De aquel 2017 Que te la jugaste Tú con el precandidato A la presidencia Andrés Manuel Le faltaba un año Para buscar la presidencia A hoy O sea Ves un Morena Más unido Más competitivo Más grande Con más fortalezas Con menos fortalezas ¿Cómo ves al Morena De aquel 2007 Comparado con este? No pues más fuerte Pues imagínate Cuántas gubernaturas Ha ganado Morena En la república En las últimas 21 elecciones Entonces Y todas Me dijo Como me dijo Mario Delgado La semana pasada Que estuve con él Allá En una audiencia Que me concedió Me dijo Mira He manejado 21 elecciones Y todas Se han decidido Por encuestas Y el presidente Jamás ha metido la mano Por nadie Ni me ha recomendado A nadie El presidente Es muy respetuoso Y sabes que Me dijo Faltan dos gubernaturas Porque tenga Yo que decidir Digo Que decir O que el gobierno Le va a tocar Al gobierno federal A través del INE O a todo Todo el sistema De trabajar Las elecciones Dijo Pero yo no quiero pasar Al rato van a decir Que el candidato presidencial Lo voy a decidir yo De dedazo Y no quiero pasar A la historia Como un presidente De dedazo Yo no voy a decidir Ni las dos últimas Gubernaturas Ni como no me he metido En nada Ni tampoco En la presidencial Los que andan En la presidencia Que trabajen Que vean Y que el que esté arriba El que quiera la gente Que ese es el que vaya A ser candidato Morena Y así va a ser En Coahuila Oye Inge De los comentarios De los opinólogos Es que ya estás viejo Para buscar una gubernatura Bueno Bueno pues viejo Los cerros Y que puedes Y que una de tus opciones Es declinar A favor de otro De los precandidatos De Morena No pues bueno Mira Yo creo que Pues yo creo que Lo más importante Más bien Soy una Una gente Fuerte Con acumulada Experiencia O sea La experiencia Que te da la vida Pues yo la tengo ¿Verdad? Este claro Por los otros Aspirantes No precandidatos Aspirantes Porque son aspirantes Todos somos aspirantes Este pues Son gente más joven Y que bueno Pues está Un Luis Fernando Está en segundo lugar Luis Fernando Salazar Luego está Mejía Y Ricardo Mejía Subsecretario de Seguridad Reyes Flores Y Lenin Y todos Las gente Ahora También estamos hablando De hombres Pero puede ser mujer Con la polémica Que se desató Con la ley Que generó En el Congreso Del Estado Aquí de Coahuila Pero ya se hizo Una revolución Y ahora Ya está en manos Del INE Ya el procedimiento Tiene que reponerlo Y no va a haber tiempo Porque el proceso Se inicia El primero de septiembre Oye Si tienes Me estoy olvidando Del tema político Si tienes Dos horas libres En tu vida De temas de política De temas de trabajo De temas de familia O sea Te puedes apartar Del trabajo De la empresa De la política ¿A qué se los dedicarías? No pues Debería dedicarse Lo más a los hijos Ya están grandes No pero te vas También de ellos No Te puedes apartar Yo me voy Los dos horas Yo prefiero irme Allá a la huerta De Manzanares Allá a los Lirios Que amanece De ahorita Todos los días A nueve grados A diez grados Ocho, nueve, diez grados Y que pues Duermes tranquilo Porque no oyes un ruido Más que el de los perros Ahí cuando se acerca Un oso O unos coyotes O lo que sea Oye Le pregunté Este cuestionamiento A Chema Fraustro En la pasada elección Que tú ibas de alcalde Y para ti no te la hice Te la voy a hacer ahora Si tú pudieras escoger El epitafio Que van a poner En tu tumba Cuando ya no estés En este mundo ¿Qué te gustaría Que le pusieran? Pues que le pusieran Pues Aquí ya se Armando Guadiana Y que cumplió Con el prójimo Aquí ya se Armando Guadiana Y cumplió Con el prójimo Alexa Pregúntale algo A Guadiana ¿Cuál es el libro Que más te ha marcado? ¿El qué? ¿Cuál es el libro Que más te ha marcado? Pues para mí El ingenioso No me vais a decir Que la Biblia No, no, no La respetamos Pero tenemos ahí A Peña Nieto Viviendo en España Muy a gusto Con la Biblia Además de que no he leído Ni la de vaqueros Ese canijo ¿Cuál es el libro Yo lo leí dos, tres veces El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha También Fue el primer libro Que leía Con conciencia Yo lo leí en secundaria Lo leí en preparatoria Y luego lo leí Hace como 10, 15 años Nuevamente Para mí Hace mía Porque los consejos Que al final de cuentas Le sirven a todo mundo No se me olvidan Los consejos Que le dio Este Don Quijote de la Mancha Este Que era Alonso Quijano El Bueno A Sancho Panza Cuando se fue a gobernar La insula barataria Dijo Sé humilde No te creas De las cosas Escucha Una parte y a otra Para poder aplicar La justicia No te creas De las lágrimas De esto Pero Escucha las lágrimas Y escucha la otra parte O sea Cosas de ese tipo Importantes Para un gobernante Y hablando de gobernantes ¿Saben escuchar? ¿Escuchan realmente Al pueblo? Yo creo que es una de las cosas Que pierden Una de las cosas Que Una de las cosas Que algunas No digo que todos Pero Que pierden Porque El manejo del poder Es muy diferente Al poder económico Es muy distinto El poder político A veces Encumbra A las gentes Y luego las hace Que cambien En su carácter Y su forma de ser Y de esa manera Pues les afecta En el ejercicio Del poder Según esta encuesta Y no escuchan Oyen Oyen pero no escuchan Eso los políticos Y mucha gente Creo que Lo primero que hace El ser humano Cuando nace Es escuchar Cuando van haciendo Y escucha Y empieza a llorar Y empieza a gritar Y conforme va pasando El tiempo Deja de escuchar Y empieza a cometer errores Exactamente Los mayores errores Los comete uno de joven No por la falta De capacidad intelectual Por la misma juventud Porque se le hace A uno todo fácil Y yo cometí Muchos errores Más por mi juventud Que por la falta De preparación profesional O de capacidad Hay que prepararlo Ingeniero Ingeniero Y te es una Yo soy ingeniero civil Del Tecnológico Monterrey En el campus Monterrey Era el único que había En ese entonces Y luego estudié Una maestría en ciencias Con especialidad En investigación de operaciones En ingeniería industrial Oye me platicabas Alguna vez Allá en el senado Que comimos De las computadoras Y la llegada Saltyio de las computadoras Que muchos dicen Que tú te hiciste la lana Cuando fuiste Director de Catastro Del gobierno del estado En la época del liceo ¿De quién era? No, no No era de la época De Don Eulalio A mí me... Pero dicen que De ahí te robaste lana Y de ahí te hiciste lana Yo no me he robado Ni un cinco Aparte Ni un cinco Le he quitado a nadie Es más Cuando Vigo Te comento aquí Y se lo he comentado Aquí a Alberto Y a algunos de los amigos Colaboradores Que... Reviño Pues me nombró Director de Catastro Porque... Porque dijo Oye Un ingeniero Que sabe de las computadoras Y que no sé qué Porque había renunciado El director de Catastro Me citaron Para que... Porque querían Ponerme... Pero el ingeniero Ni siquiera habló conmigo El gobernador Y luego ya me dieron posición Y ya Y me hice una gente Pues yo era de los dos jóvenes Estuve como dos años y medio Y luego fui candidato a diputado local Allá por la región carbonífera De donde soy De Musquis Creado en Nueva Rosita Nací en Musquis Toda mi familia de Musquis De mi madre Padre Mis abuelos Tatarabuelos Etcétera Todos son de Musquis Entonces Pues ya dejé la dirección Y luego ya me fui allí Y luego ya me dediqué A las estructuras Fui contratista de Infonavit Fui de los primeros contratistas De Infonavit Cuando Silva Herzog Fue el primer director Cuando nació Infonavit En tiempos de Chivarriano Oye Y platícanos Esa historia De las computadoras En Saltillo Que fue donde tú Empezaste a hacer billetes ¿No? Pues en parte Pero te voy a decir Por qué Tuve una computadora grande La computadora Que yo puse aquí Era una Casi de Un poquito Pero casi De la misma generación El mismo trabajo que tenía El TAG de Monterrey El TAG de Monterrey Tenía una Control Data 3.300 Y yo tenía una Control Data 3.200 Cervecería tenía Cuauhtémoc Tenía 3.200 Monterrey Compañía de Segurios Tenía una 3.100 Te digo todo eso Porque el que vendía Las computadoras El distribuidor El representante Era compañero mío Era amigo mío Le dije Oye Pues deberías Fiarme una Hombre Para ponerlo en serio Yo lo tengo Para el enganche No le di enganche Me la fió Para talle Para pagarle Para talle Para pagué Dos años Después del Medió 5 años Pagué como en 7 28 años Pero le pagué Pero Le dije Te va a servir Para que les vendas Computadoras A los demás Porque yo voy a tener Clientes Y efectivamente Les sirvió De las primeras Computadoras Que hubo en Saltillo ¿Tú las pusiste? Bueno Si yo puse Como servicio Externo ¿Y qué hacías? Yo por ejemplo A mí el primer cliente Que tuve Estoy muy agradecido Fue el papá De Roberto González El presidente RCG Don Raúl Don Raúl Yo fui amigo de él Era Este El que fundó La compañía El cable En Acuña Y entonces le dije Él tenía muchos clientes De cable Tenía un chorro de clientes Y le di Y fue el primer cliente mío Le dije No, yo le sistematizo Todo Para que cobre Recibos Y todo Y la lista aquí Y no batalle Y olvides Esas maquinillas Que tiene ahí Ay chica ¿Y cuánto? No, pues tanto la instalación Y tanto mensual ¿Eh? Y si van a agregar Llegándole pues conforme Aumente el número De usuarios Y lo dijo ¿Y cuánto tengo que dar? Nada Usted Si me hicieron el contrato Hasta que esté instalado Y esté a su satisfacción Me pagan la instalación Y luego me pagan Y si quieren la instalación La podemos desarrollar Los primeros seis meses Como quiera Digo Ah bueno Pues ya bien Tantichale Y así Me firmó el primer contrato ¿Y ahí empezás a hacer billetes? Sí, luego sí Y luego me fui Y agarré piedras negras Agarré la compañía de gas De piedras negras Que era Morris Morris Lipson Que era el presidente Ya falleció Y luego después la Instalamos en la Sistema de agua potable Aquí en Saltillo Lo instalé ¿Tú hacías los recibos? ¿Eh? ¿Tú hacías los recibos? Piedras negras ¿Qué año era? Eran setenta y tantos Ochenta Pregándole Setenta y tantos Fines de los setenta Pero Luego me fui a Nuevo Laredo Matamoros A Durango Gómez Palacio Me acuerdo en Gómez Palacio Estaba uno de los Herrera Ahí De De director Que ahora va a ser Leti Herrera la alcaldesa Yo creo que era su padre El que me Me dio un contrato Él Y Luego en Querétaro Anduve hasta en Acapulco Bueno Como mi amigo Este Acapulco Y en En Hermosillo En Chihuahua Llegué hasta Veracruz Eh Cuernavaca ¿Y cómo pasas de las computadoras A ser el rey del carbón? Porque así te dicen Que eres el rey del carbón No pero yo ahorita Tengo desde el febrero De 2016 No le vendo un kilo Ni le facturamos un kilo De carbón Desde el 2016 ¿Y sabes por qué? Precisamente porque El 17 Ya que me invitan Para candidato Oye Pero que mal negocio hiciste Ah no Meterte a la política Y dejar de vender carbón Te hubiera convenido Más seguir vendiendo carbón Ah no Definitivamente La actividad pública Me ha afectado Empresarialmente Definitivamente Porque te Tienes que dejar cosas Se me hace que ahí Tu hermano Estar enojado ¿No? Claro Me dice Oye ¿Sabes qué me dijo El otro día? Oye no me voy a arreglar esto Le dije Estábamos mejor Cuando estábamos peor Le dije Ahora que estás tú ahí Nos sale peor Nos trataron El carbón El carbón Todos los medios de tele Prensa escrita Radio Radio Y ahí les di Y ahí les di la explicación Está bien Está bien ¿Está bien? A veces no me voy a arreglar esto O algo Bueno pues ya Pero jamás Nosotros nos hemos pedido Que esa vez Nos acogimos a una ley Y tuvieron que aplicar Que nos estaban cobrando de más Dije No mira aquí el artículo Este no Tú no puedes cobrar Ninguna multa Si yo cumplía Si así así Pero no era ninguna condonación De nada Los impuestos Desde que entró López Obrador Jamás se condonan impuestos Te pueden quitar Acreditar No No Te pueden quitar Este Recargos Pero multas e impuestos No te quitan No y lo vemos con los grandes corporativos No perdón Te pueden quitar multas Pero recargos no Impuestos con sus recargos O intereses Como le quieras llamar Tienes que pagarlo Y eso si lo vemos Con los grandes corporativos Que han tenido que pagar impuestos Ah bueno No pagaban Pues ahí está A ver cuándo le habían cobrado Los 27 mil millones Que pagó Aproximadamente FEMSA Lo que pagó Procter & Gamble Que es el dueño de Colgate Palmolive Lo que le cobraron A otro grupo grande Todo eso Pues eran diferencias Que no sé por qué No las pagaban ¿Verdad? Entonces Pues eso Es importante Oye Regresando al tema De Andrés Manuel López Obrador Tu presidente No es tu presidente Porque todos somos mexicanos Me decía Héctor Gilmuller Ah pero tú no votaste por López Obrador Sí claro Yo voté por el Pero yo sí me arrepiento Tú no No yo no me arrepiento Tú no Yo sí Decía Héctor Gilmuller Los primeros dos años De cualquier presidente Son de fortaleza Los siguientes dos años Son de trabajo Y los últimos son del olvido ¿Ya estará en ese proceso Andrés Manuel López Obrador? No Yo creo que Está en el proceso Ahorita lo que quiere Es acabar las obras Grandes y preestructuras Que están en el sureste Terminarlas bien Entre este año Y el otro Y que salgan las cosas De sucesiones Y todo eso Que salga Lo mejor posible Hablando de esas grandes obras Declarabas que Si algún error Ha cometido El presidente López Obrador Porque Lo decías en tu entrevista Todo mundo cometemos errores Y es cierto Decir que alguien No comete errores Pero déjame darle un trago Al tequilita ¿Para qué me lo dices entonces? A ver Ya me acabé en el carajillo No, no me hagas otro Porque me pongo borracho Oye Entonces Perdón ¿Qué decías tú mismo? Hablabas en esta entrevista De los errores De Andrés Manuel López Obrador Y son pocos Los de la 4-3 Que dicen El presidente se equivoca Claro que se equivoca Igual que tú Y que yo Pero ¿Por qué pocos lo dicen? ¿A qué le tienen miedo? Ah, no ¿Por qué? Monreal salió a declarar Que teníamos que revisar La estrategia de seguridad Nunca se había escuchado eso De alguien de Morena Claro O sea Teníamos una cifra De 120 mil muertos Y habló de que se requiere Piso parejo Para todos los candidatos O aspirantes a la presidencia Es importante Ese costo al interior de Morena De ser una Un diferente De decir Oye Yo sí opino esto Y el presidente se puede equivocar Y el equivocarte es para mejorar Si te lo digo Si no te lo digo No vas a mejorar ¿No cuesta al interior de Morena? O sea ¿No te ha costado a ti? Pues yo creo que a lo mejor Pues también Desgraciadamente a veces Casi No solamente es López Obrador Todos los presidentes Yo creo que eso está ahí Ha ido disminuyendo Desde que llegó López Obrador El presidencialismo extremo Entonces regresa a la época Díaz Ordaz De Chiverría Y eran omnipotentes Ahora ya no ¿Verdad? Entonces pues ya Es importante que Yo les dije precisamente Termino la La entrevista de Tragaluz Yo quiero que vean La terminación Donde ustedes Los de comunicadores Los comunicadores Tienen que señalar No los aciertos del gobierno O los aciertos del funcionario público O del servidor público Legislador O como se llame No Los errores Los errores Eso hay que señalarlos Para que se corrijan Pero muchos de los que están En el gobierno Se enojan Porque les señalan Los errores En lugar de tratar De corregirlo No Y el periodismo El periodismo Tiene que ser El auditor del poder Se le llama El perro guardián Eso tiene que ser Oye Ya nos alargamos Inge Y voy a cambiar Un poquito El tema de la política Y voy a hablar Otra vez Del tema De las computadoras De allá Cuando te estabas Endeudando Para comprar Aquellas computadoras Cuando te dieron Esa beca El sindicato minero Para estudiar ¿Fue la carrera O la preparatoria? A mí me dieron beca No desde preparatoria Desde secundaria Desde secundaria Escogían los mejores Promedios Y se los mandaban Las calificaciones Cuando tu padre En el caso mío Era miembro Del sindicato minero De don Napoleón Gómez Sada En aquel entonces Padre del compañero Senador Napoleón Y luego de ahí Había becas Del sindicato minero Y les asignaban Y fíjate Lo que decía El sindicato No creas Que le asignaban Porque fuera Hijo de fulanito No De acuerdo Las calificaciones Y las becas Que alcanzaran A ver Le tocó a fulano Y ya nomás Te mandaban una carta Pasen Oye Te decía El director Pasa A la sección Prepa Y te dio la beca Secundaria Y preparatoria Y nos daban 200 pesos Que eran El salario mínimo Eran 18 pesos Era mucho dinero Eran como 2500 pesos 3000 pesos De horita Entonces Y le dije Oye Está bien lejos Está bien caro El boleto Del autobús Ya Bueno Déjame Voy a invitar Un amigo Nos fuimos de Ray Y fuimos a dar A dormir En el hotel Minero Cobran 10 pesos El cuarto En la noche Y no pagamos Porque no Oye No 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 Les vamos a pagar Uno Le se ubicaba El encargado Ándele Váyanse muchachos Y ya estuvimos ahí Como 4 o 5 días Y nos vinimos Sin pagar Y Pero les dijimos Que no les íbamos a pagar Porque no teníamos dinero Pues teníamos bien poquillo Apenas Y ahí venimos otra vez ¿Y le fuiste a las gracias A Napoleón? Y le fui a Y entonces ¿Sabes qué me dijo? A don Napoleón No se me olvida Lo tenía aquí enfrente Y digo Bueno muchacho Qué bueno que vienes a agradecer, así debe ser uno agradecido con la gente, con la vida. Escuchaste a tu padre. Sí, y me dijo, le dije, dice que vine porque mi padre me lo aconsejó. Ahí me saludas a Santana, mi padre se llamaba Santana. Como tu abuelo también, ¿no? Como yo Santana Armando. Y dijo, sí, hombre, yo como no, yo le digo, compañero, pero él fue el que qué bueno que te aconsejó y qué bueno que viniste. Y luego me dijo, bueno, ¿y por qué ya no vas a estudiar o qué? ¿O vas a trabajar o qué? No, ya me dieron una beca en el TEC de Monterrey, fíjense qué, por las calificaciones. O sea, la beca en el TEC ya no fue por parte del sindicato. No, sí, espera, déjame acabar. Me dieron la beca en el TEC, me mandan la beca en el TEC ya para irme a estudiar y a trabajar allí, a trabajar y a estudiar y todo. Y me dijo, bueno, pero esta beca, pues, te la seguimos dando, ¿o no la quieres? Le dije, bueno, si la necesita para otro estudiante usted, usted dice, pero pues claro, pues a mí no me, no, 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 no me afecta. Y me la seguido dando toda la carrera. Y ya pues tuve que ir a agradecerle nuevamente cuando terminé la carrera. ¿Cómo era tu casa en Musquis, allá en la región carbonífera? Allá en tu... Rosita, no, Rosita. Sí. Bueno, yo no, Rosita, primero viví en la colonia Hidalgo. Pero ¿cómo era tu casa? ¿Cuántos cuartos tenía? Yo vivía en Ocampo número 7 de la colonia Hidalgo, pues tenía uno, dos, tres, tres, cuatro cuartitos, cuatro cuartos, tres seguidos, y la cocina para allá, y no teníamos drenaje. ¿Barda? No teníamos drenaje, teníamos una letrina, ¿eh? Entonces... O sea, ibas al baño a la letrina, allá en tu época primaria. Por eso decía la gente en aquel entonces, vamos para afuera. ¿Por qué? Porque pues si ibas para afuera, pues si estabas lloviando, como fuera, tenías que ir allá al servicio sanitario. Luego nos cambiamos a la colonia de Zaragoza, allá con drenaje y todo, en una casa que le dieron en crédito mi papá por el sindicato, sindicato minero y vivimos en esa casa. Y ahí viví todo el tiempo, ahí todavía tenemos la casa esa, es de mi hermana, única hermana en la colonia de Zaragoza. Y ahí sí teníamos ya drenaje y todo. Y era la última pregunta que te quería hacer en el programa, es ¿cómo pasa un Santana a sus 12 años de batalla, de no tener un baño con drenaje a ser uno de los hombres más ricos del Estado? Y no te lo digo con... Yo no soy rico. No, pero no... Soy rico en amigos. Espérame, yo no estoy contra la riqueza, eh. Bien a vida. La riqueza bien a vida, en base al esfuerzo, al desarrollo, a la inversión, al riesgo. Y he creado algo de empleos, fundamentalmente. La pregunta es... Pero yo no tengo así... No es agresivo para nada, es todo lo contrario. Quiero que des un mensaje de motivación. ¿Cómo pasa ese Santana de no tener baño en su casa con drenaje a ser un hombre desarrollado económicamente? Bueno, mira, te voy a decir que yo me cambié, estaba yo, yo estaba en la escuela Miguel Hidalgo en la colonia de Zaragoza hasta cuarto año. Entré a quinto año a la escuela Ignacio Zaragoza de la colonia de Zaragoza, quinto y sexto. De ahí estudié en la secundaria federal, que fue donde me dieron la beca, y luego la secundaria, digo, en la preparatoria del federal también. Y ahí me fui a Monterrey, entonces me fui a estudiar. Pero mira, yo realmente... ¿Dónde está el chip de decir, oye, voy a pasar de esto a esto? ¿O qué fue? No, yo siempre... Más bien yo quería, pues, estudiar y desarrollar, pero nunca pensé que fuera a hacer yo algo de dinero, ni nada, tener un buen carro, o tener un avioncito, eso jamás me pasó por la... Yo lo que quería era, pues, estudiar, terminar mi carrera, y tener un buen trabajo, y punto, y desarrollarme profesionalmente. Los grandes emprendedores en el mundo y en la vida, arriesgan todo. A mí me ha tocado arriesgar y yo he perdido lo que me he ganado acá, lo he perdido en otro negocio, porque creo que... Pero ahí vamos, así. Le dije, pero a mí, el gran emprendedor todavía no era lo que es, fíjate, qué sabiduría tuve, o qué tino tuve, les dije, para mí el gran emprendedor del mundo, el mejor emprendedor del mundo, y que crea más riqueza en este mundo, y rápidamente, es el Leon Moss. Y luego ya les dije, este es su africano, que se fue a Canadá, etcétera, de padre, creo que la madre era canadiense y su padre inglesa, o algo así. Total, el Leon Moss, ya te verás, es el hombre más rico del mundo. En ese entonces, en ese año, estuvo a punto de quebrar. 2016. Y perdiera todo, sí, 2015. 15. Entonces, pero ¿por qué? Porque se ganaba una cosa y empezó a crear que el SpaceX, que tiene ahora... O sea, el consejo es Arriesgate. Exacto, hay que arriesgarse. ¿Y estudiar? El riesgo. Estudiar, hay que estudiar, porque un maestro mío de matemáticas, del jefe de departamento de matemáticas, del TEC, decía, no hay nada más práctico que la teoría. ¿A qué se refería? Dicen, miren, ustedes que van a ser ingenieros, o sea, estudien matemáticas, si estudian bien matemáticas, van a leer cualquier libro, de lo que sea, de biología, de microbiología, de física, de astronomía, si sabes matemáticas y física, fundamental, entonces, pongas a estudiar. Oye, me decía el maestro Héctor Gilmuller, que aquí está con nosotros el director a tiempo, que la última normal en fundarse en México fue la normal de profesores de matemáticas, que por eso esa adversión a estudiar matemáticas, porque los que daban clases no eran especialistas en dar clases de matemáticas. Por eso, toda la gente odia las matemáticas. No, no creo yo. Bueno, tú no, yo por ejemplo, yo di clase de matemáticas en el TEC, a estudiantes de economía y administración, y luego álgebra lineal, a ingenieros. Y tiene razón el maestro Héctor, tú no eras maestro. No. Eras ingeniero. Eres ingeniero. Claro, yo creo que... Te falta la pedagogía. Yo creo que lo importante es sí tomar clases de pedagogía, pues sí es bien importante. Pero bueno, a mí también me tocó en la UANA, que fui maestro de comunicación. de matemáticas leí clases a Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, padre de ahora el alcalde de Monterrey. Candidate, habla de la presidencia. Sí. Bueno, él, este, y Colosio fue alumno mío. ¿Qué tal era? Él era licenciado, estaba estudiando economía, ¿Era bueno? Estudió en economía en el TEC. ¿Era bueno? Conmigo sacó un 9, no me conocen, me olvidan. Otro que era muy bueno, era el hijo del que fue gobernador, este, Livas Villarreal. Javier Livas, el que escribe en el norte. Sí. Muy inteligente también, ese cuate, abogado. Al mismo tiempo, estaba estudiando en la universidad, no era abogado de acá, en TEC Economía. O sea, era muy vivo también. Tenía 3, 4 muy, que también me echaban muchos toritos, cuando estaba en las clases. Entonces, pero bueno, pues bien, todo bien. Oye, Inge, te he entrevistado varias veces, y espero que esta no sea la última. No, hombre, yo estoy a tus órdenes, y puedes preguntarme lo que quieras, yo no tengo problema de nada. Oye, te mete más problemas lo que te preguntamos al interior de Morena, porque todo contestas. No, pero no hay problema. Oye, déjame un último traguito, porque ya nos vamos a ir. Salud, mi Memo, y felicidades por tu programa, Plática con Memo Flores, aquí, en A Tiempo. Muchas gracias, Inge, cuídate mucho. Gracias y muy amable, Memo. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias a todo el equipo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!